Muchas gracias, muy buenos días. Licenciado Luis Arresto Ayala Torres, secretario de gobierno, bienvenido, muy buenos días. Diputado Jesús Obrero Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Gusto saludarle esta mañana también, diputado, diputadas y diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputadas y diputados de la sexagésima cuarta legislatura de este Congreso, maestro Ricardo Narváez Martínez, secretario general del Congreso de nuestro Estado, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. A nombre de las diputadas y los diputados que integramos esta sexagésima cuarta legislatura, quiero agradecer la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo del Estado en esta La Casa del Diálogo, recinto legislativo que da testimonio de un ejercicio republicano, característica de nuestro régimen político y relación entre los poderes públicos del Estado, que hoy se expresa con la entrega del segundo informe de gobierno a esta legislatura. Esta práctica parlamentaria de interacción y diálogo entre los poderes ejecutivo y legislativo constituye un elemento distintivo de nuestra democracia, de un gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información pública y de revisión de cuentas entre nuestros representados, la sociedad guanajuatense, que queda de manifiesto al informar la situación que guarda la Administración Pública del Estado, de conformidad con el artículo 77, fracción quinta, en relación con el artículo 78 constitucional, que establece que el gobernador envíe al Congreso del Estado el primer jueves de marzo un informe por escrito, acto que el día de hoy testificamos y lo hacemos en este momento. Tenga la certeza de que las diputadas y los diputados de esta legislatura ejerceremos nuestra función de análisis con responsabilidad, con honestidad y sobre todo con madurez política. Señor secretario de gobierno, licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, en nombre de la 64ta legislatura de este Congreso, le recibo el segundo informe de gobierno del gobernador constitucional de nuestro Estado, el licenciado Diego Sinuel Rodríguez Vallejo. Asimismo, me permito manifestarle, me permito informarle que se dará cuenta de la entrega de dicho informe hoy en la sesión ordinaria de pleno, que tendrá verificativo a las 11 de la mañana en esta Casa del Diálogo, para su análisis que haremos y que habremos de hacer las diputadas y los diputados a través del procedimiento de grosa legislativa. Muchas gracias, que tengan todos muy buenos días, enhorabuena.